Hola chavales, estamos aquí nuevo y más, estamos aquí para hablar de la décima etapa del Tour de Francia 2020 y antes de empezar con este vídeo me gustaría deciros, si no estáis suscritos, que os suscribáis, que le deis like, que comentéis vuestras opiniones y que lo compartáis con vuestros amigos si os gusta este tipo de contenido, lo de suscribirse es bastante importante y lo de verdad, el like también, también decir que bueno, antes he subido un vídeo haciendo la serie que estoy haciendo que es básicamente, estoy haciendo la serie, valga la remundancia, estoy haciendo una serie que es hacer de forma simultánea el Tour de Francia con un equipo que es el Baring McLaren, así que bueno, os lo dejaré aquí ahora mismo una etiquetita y decir que luego también tendréis un vídeo haciendo el resumen de la segunda etapa de tierreno adriático una vez dicho esto, vamos a empezar a hablar de por la gente que hoy, desgraciadamente, no ha podido iniciar la etapa bueno, ya sabéis que en el resumen de la etapa 9 dijimos que Fabio Haru tuvo que abandonar pero también tuvo que abandonar Steve Crash, el corredor de Lotto Soudal que bueno, lo de Lotto Soudal este año en el Tour se hace va porque el primer día Gilbert se rompe la rótula Denko, no lloran el tiempo por culpa de las caídas, no gracias y luego hoy, hace dos días, Steve Crash tiene que abandonar así que menos tres corredores, lo único bueno que Kare P1 ya consiguió ganar luego por ejemplo, también otro corredor que no ha salido hoy es Domenico Posovi, el corredor italiano de NTT de NTT, perdón, porque me he liado, me he rayado ahí con NTT así que bueno, vamos a decir la situación de la carrera por bueno, como he dicho en el análisis de lo del vídeo del Bahrain pues solo podía cambiar por el aire y bueno, también estaba en juego el Major de Puntor de Puntor, básicamente porque San Benete estaba a siete puntos de Sagan y bueno, vamos a empezar a hablar de la etapa de salida han ido dos corredores bastante buenos como Stefan Kuhl Stefan Kuhl, perdón, el corredor de Grupama France De Geer de France De Geer y San el corredor de CCC los dos corredores suizos y no les han dejado coger ni dos minutos ya que de Kim se ha puesto a tirar bastante pronto al igual que UAE, luego como digo, ha habido un aviso de que aumentaba el viento y de que unina empezaba a lanzar abanicos y luego una vez han apretado el pelotón y han cogido los escapados pues ha habido una caída en la que se ha visto involucrado, por ejemplo, Nicholas Roach Skullins, Poules Bailey, el corredor de Mitchelton ha tenido que abandonar, también Robert Gesson se ha visto involucrado y por esto y por la caída y porque de que uno no estaba buscando los abanicos pues ha quedado gente corta como Emanuel Guzmán, el cuarto del año pasado del Tour, también Sivakov Castroviejo, Van Barle, Luis León Sánchez, Verona, Darío Cataldo Thibaut Pinot, Poul, Serrada y Jan Gers luego por ejemplo Skullins ha solicitado las ayudas del coche médico y luego sobre todo por esa, digamos, en esa parte del viento de los últimos 40 kilómetros que estaba desprotegido pues los equipos se les veía con bastante tensión agrupado como por ejemplo estaba The Cunin, Bahrain, UAE hasta Nike, Vita, Concel luego a falta de 65 kilómetros con más tensión ha venido una caída bastante importante en la que se han visto involucrar dos corredores bastante importantes de cara a la general que han sido toda del Pogacar y Julian Martin recordad que Julian Martin va a tercero en la general y que Pogacar en un momento de los hombres de la general es el que más está animando la caída o sea la carrera, perdón también en la caída se han visto involucrar gente como Edward Carson Hyde en el que hizo el segundo David Formolo Brian Cocar y el propio Kare Pigua luego muy parados parecía que no han parado para esperarles pero luego han ido llegando poco a poco Pogacar no le han dado ninguna moto y ha entrado ya a falta de 60 Ineos en cabeza Bahrain y Education First que estaba bastante y luego Julian Martin que le ha costado un poquito más con la ayuda de sus compañeros pues ha entrado en el 56 y luego han ido agrupados el UAE, Education First Ineos, Bahrain The Kuning y evidentemente UAE tiene que jugar a dos bazas por la victoria de hoy Alexander Christopher y por la general Taep Pogacar Education First pues evidentemente por Rigober Turan Ineos para tener bien a Egan Bernal con gente como Kjakowski, Lowrow y Castroviejo y Dylan Van Valle que este tipo de carrera le van bastante bien con Viento Bahrain, McLaren evidentemente para controlar a Mikel Nanda y The Kuning evidentemente para su sprinter Sam Bennett luego como digo en el intermedio pues han sprintado Trentin que se han llevado luego San Calle se han llegado segundo y tercero Sam Bennett luego ha habido otra caída entre que por ejemplo se han visto involucrados dos corredores de Arkea que se han caído Warren Barguil y Dyer Quintana luego por ejemplo aquí pues mascaba digamos la tensión con el Bahrain Education First UAE de Kuning Ineos agrupado luego a falta de 27 pues se ha puesto en el estrechamiento digamos de una ciudad pues se ha puesto a tirar a Asgreen bastante fuerte y Aswin y bueno perdón Asgreen y Samweb que estaban agrupados sobre todo Asgreen tirando bastante fuerte en las rotondas de la Rochelle luego Ineos y The Kuning y Samweb bastante bien por ejemplo muy bien Ineos llevando a Egan Bernal muy bien y pega la rueda de sus rodadores a los de Llan Bambarle Castroviejo y Nietzsche Kwiatkowski luego muchas rotondas en la Rochelle como he dicho y luego a la Philippe también estaba en las partes delantera del pelotón junto al Jumbo que hasta esta parte no ha aparecido muy bien luego como digo a Egan Bernal le estaban llevando sobre todo muy bien Bambarle Kwiatkowski Luz Rowe y también Castroviejo añadir y cuando Rowe creí que estaba bien pues ha habido cortes que de hecho han dejado como al pelotón a la mitad de las unidades luego por ejemplo Movistar estaba muy bien y luego había otra caída de un corredor de CCC que era Kotz que también se ha visto involucrado gente como Carapaz Superman López y Valverde bueno no se han visto involucrados de caerse pero si por la caída se han cortado por las rotondas pero han vuelto enseguida ya que en el puente pues la verdad es que me han tirado muy fuerte aunque ha atacado un corredor bueno ahora lo decimos a la Philippe sí que ha tenido un problema bastante grande un problema mecánico un problema mecánico perdón que ha tenido que parar y luego Jumbo Bisma pues ha puesto bastante ritmo de hecho en el puente atacar a Stefan Kunk otra vez en el corredor suizo de nuevo y a un kilómetro 200 de su ataque por la vuelta va a coger Kunk luego Movistar liderando el pelotón luego a falta de 12,5 pues Vora bien colocada al ver que pues su Sagan estaba bien colocada luego Herbity como digo Movistar a falta de 9,8 o sea a falta de 9 Jumbo bien 7,8 y Gita muy bien posicionado y López bien colocada igual que Bernal y Porte muy detrás lo de López pues por lo que le ha pasado con la caída evidentemente de Kotz porque quería estar bastante más adelantado después del susto Bernal como digo muy bien siempre colocado con su Lurro Kwiakowski Castroviejo Bambarle y Porte bastante atrás para lo que suele ser este tipo de carreras porque el viento no pegaba luego a falta de 4 estaba el Sunweb bien colocado con 6 corredores más o menos y luego Sunweb con Total y Jumbo que evidentemente como estáis viendo en el vídeo de fondo pues Sunweb la ha preparado bastante bien la hace Sebol la llegada pero no ha podido ganar el corredor holandés de hecho la ha hecho Sanbenes que realmente ha sido una lucha entre el corredor irlandés y australiano y finalmente por fin ha ganado Sanbenes que ya veis ahí que Bora estaba lanzando Sunweb por Cesebol aunque estaba bastante desaparecido luego Morkov que es uno de los mejores lanzadores lanzando a Sanbenet ahí estaba pegado a la rueda Caleb Iwan y luego Peter Sagan pero también te digo que parece ser que Caleb Iwan ha tenido que frenar un poquito en una curva porque se comía Sanbenet pero realmente la lucha ha estado entre Sanbenet y Caleb Iwan que se la lleva al irlandés hablar también un poquito del irlandés porque bueno Sanbenes consigue así su primera victoria en el Tour de Francia pero de lo que llevábamos del Tour de Francia de este año pues ya había hecho un cuarto lugar en el primer día luego en el tercero hice un segundo luego que por cierto el día de Sisteron el tercer día se lo llevó contra Caleb Iwan el día de la etapa 5 en Privaz quedó tercero que creo que es la que ganó Bud Banal si no recuerdo mal y hoy gana frente a su rival predirecto que es el que los dos manos a manos con Caleb Iwan y básicamente la cosa ha quedado así Sanbenes primero segundo Iwan Peter Sagan tercero cuarto el día de Vivian que por fin se ha visto más Peders en quinto que me extraña que esté ahí porque este corredor se suele meter mejor o sea se suele meter mejor los días de lluvia aunque es rapidillo el campeón del mundo cese el octavo bastante mal y bueno luego también decir que la clasificación de digamos del Mario Tamarillo no os la voy a mostrar porque no hay cambios importantes la de los puntos sí porque básicamente ha superado Sanbenet con 126 96 puntos y Sagan con 175 así que hay lucha por el verde que os la pondré de fondo y por jóvenes pues sigue siendo Egan Bernal que saca 23 segundos a Pogacar así que eso os lo mostraré ahora porque es lo único que ha habido cambios así que bueno como he dicho antes he subido un vídeo de Baren otro vídeo de también bueno luego voy a subir un vídeo de la tierra así que hoy ya habéis tenido otros vídeos así que bueno espero que os ha gustado hoy el día en el canal dadle a like y suscribiros y nos vemos en un siguiente vídeo directo adiós